Se comprometieron en la huelga pasada a traer los ministros y los directores nacionales para darle salida a la demanda, pero sobre todo se comprometieron con presentar la patrulla policial y identificar el asesino que ultimó al compañero Vladimir Latigua. En cambio, hemos recibido indiferencia, hemos recibido otra vez este pueblo que han hablado mentiras y no cumplen con lo que se compromete. Queremos denunciar que este silencio y esta larga de tiempo que le han dado a esa situación es para salir con la misma fábula que dijo la policía. En el día del martes, el forense que le hizo la actosia al compañero Vladimir, se acercó a la esposa del compañero y le dijo que fue a menos de un metro y que fue con una chilena. Fiscal, la fiscalía y ellos para consensuar eso. Nosotros no queremos mentiras. Sabemos la actitud y cómo están maniobrando para dejar ese caso impune. La paciencia se nos está agotando. Este pueblo no se va a quedar con los brazos cruzados ni su dirigente. Y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a presentar el próximo martes la evidencia que tenemos de cómo asesinaron a Vladimir, qué cartucho o qué proyectil utilizaron y cómo lo hicieron. Nosotros tenemos toda la evidencia. No queríamos hacerlo para que no entorpece las investigaciones y que se hiciera el Ministerio Público. Pero lo vamos a hacer nosotros. Vamos a evidenciar los corruptos, los asesinos y los mentirosos que son las autoridades y que muchas veces encuentran complicidad con la fiscalía. El fiscal debe pronunciarse y debe hablar de lo que dijo ese médico. Nosotros vamos a radicalizar la lucha y la vamos a profundizar hasta tanto no haya solución a los problemas que están planteados de demanda y que presenten los culpables, los asesinos del compañero Vladimir, la antigua, que está entre la policía.